si no pero yo creo que están exagerando con la cosa con los títulos la vaina callado el rato entero la media hora entera no creo que están exagerando señores el contenido de dejar dinero así eso eso se ve mucho en youtube si usted busca a un señor que le dice mister big que la gran mayoría de youtube copia hacen ese tipo de experimentos sociales de usted deja dinero en un sitio y el otro la boca eso número uno eso no es una cosa del otro mundo porque si usted no está actualizado y no sabe cómo son los contenidos de youtube entonces no opinen esa parte porque es algo normal número 2 coincidencialmente él propuso hacer en la zona colonial coincidencialmente alguna fiesta que estaba pautada desde hace dos semanas de unos títulos que cosa que creo que lo hablamos ayer aquí este se está acostumbrado a hacer porque yo he estado yo he estado en junta en la zona colonial tengo vídeo donde se hacen junta de youtube el hit y toque en la zona colonial donde se aglomeran muchas veces que no puedo mandar pausa donde yo vengo a hablar no porque me están haciendo señal de pausa no quieren que hable quiere que diga la verdad que vengo aquí está hablando mentira lo que nosotros no pero yo estoy yo voy a hablar la cosa con el gol me tranquilo vellalo sí pues yo estoy hablando violona y usted en deseo y que déjenme hablar continuó a continuó entonces son cosas también el hombre también son cosas perece son cosas lo que me quieren censurar a mí yo sé que si uno quiere que yo diga la no porque yo vengo a hablar en contra no voy a decir que a favor de lo que santiago hace porque ok le pone sus huevos son cosas pero no me lo quiero poner como que el hombre más malo del mundo como como lo que porque realmente lo quieren pintar así me entiende por el odio que le tienen al tipo realmente ok él no hizo nada él no hizo él no hizo nada porque son poquitos segundo te dije se aglomeran mucha gente se hacen juntos de tito que yo tengo mismo un junte grabado desde youtube el de aquí que fueron a la zona como para que la que la propuesta de santiago en la mañana temprano haya con si coincidido con él con ese porque a los foques no mandó a gente ni a fumar ni a huele droga para ir a volverse loco él dijo que va a poner 200 mil pesos en un sitio para que el que lo encontrará esos son experimentos sociales que lo ha hecho carlos durán aquí y lo han hecho mucha gente en diferentes no está hablando nadie no está hablando nada no está hablando nada aquí en televisión tú no está hablando nada está hablando caballaje la vaina no la vaina no la crucifixión no es simbólico de la biblia ni a nada religioso hoy es ficción por el curso me déjame 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 abondar la crucifixión según yo investigué esta mañana era una pena de muerte que se usaba en esa época de jesucristo a las personas que eran rebeldes jesucristo era el mesías pero la persona que estaba en esos tiempos el césar lo vea como una persona como una persona rebelde y fue crucificado en la cruz por eso luego se dieron cuenta que era el mesías verdad la crucifixión no es simbol no en una simbología religiosa ni nada la crucifixión es una pena de muerte como la que sus son hoy en día como la cámara de gas en la edad en la era medieval la pena de muerte cual lo era la el ahorcamiento y la decapitación en la época de jesucristo la época de jesucristo la pena de muerte era en la crucifixión la crucifixión no tiene nada que ver como que dios mío la crucifixión no es simbólico religioso ni nada de eso la crucifixión era una pena de muerte en aquella época cuando usted se iba en contra de la ley del césar y ese tipo de cosas está en google y en wikipedia y usted busca crucifixión y en ninguna experiencia se dicta el curso en camelia y en ningún lado dice que tiene que ver con la religión dice es una pena que podrá donde está a nadie y luego que crucifican sus críticas dan cuenta que es el mesías como simbología en la biblia de la cruz la vaina pero la crucifixión ahora una pena de muerte que se usaba en aquella época que estaba antes de jesucristo nacer y era algo normal en aquella época como hoy en día es normal a una gente que dan pena de muerte en la cárcel meterlo en una cámara de gallo ahogarlo y matarlo entiende como la edad medieval era normal a jolcar a una gente de capital no hay que vocear no sé no porque quieren poner no sé oye oye que está mal que está mal usar esos instrumentos no está mal número 4 no está mal porque hacen parodias en este país de eso reymon y miguel escúzame no está mal porque reymon y miguel han hecho parodias en películas se hacen parodias crucificando está mal también está mal el que usa y no soy yo soy no soy católico yo no soy católico y está mal que tuve con eso no hablo de eso no hablo de eso no hablo de eso no es simbología de como ustedes quieren poner que la gente de eso tenemos una llamada de la buena o toquichón pero buenas saludos no está mal malito está mal el tiempo saludos buenas buenas saludos no no y y y y y y y y loco loco viejo loco viejo el país tiene que hacer un ejemplo se llenó una calle de agua tiene que hacer un ejemplo tú eres loco y sin tandas de delincuencia patrimonio nacional oye mil años tiene patrimonio lo dañó lo dañó y lo dañó y fue otro loco chocado ahí adelante a loco que fue el culpable subía la gasolina a loco que está ahí los hechos están ahí tú estás quedando ridículo tienes que desear lo que era quedando ridículo se metió el mal a la agua a loco que el culpable no así no el país a loco que lo vio aquí ni nada aquí hay pocas personas aquí adentro verdad si yo digo que voy a poner 50 mil pesos aquí hermano eso es contenido de YouTube porque en YouTube que eso se hace hermano yo estoy diciendo que no se hace animal eso es porque lo que no lo puede hacer y porque él no puede convocar lo que sucedió por vía eso eso no fue vía de él que no se le puede la cosa a veces salen de control pero al televidente que llamó puede llamar ahora puede llamar de nuevo porque la cosa no porque no me puedo quedar callado cuando quieren acabar a un joven como se han dado ese es el problema manito que él está mal y tú estás diciendo que no yo quiero pedir disculpas a la audiencia que no ven tú sabes que ese no es mi temperamento pero que este muchacho está idiotizado no estamos idiotizados idiotizado está con este hombre que está poniendo un trozo de huevo y aún así él sigue diciendo que sí el doctor le dice la cosa en la cara él no le quiere decir